El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un comunicado donde afirma que el cártel Jalisco Nueva Generación encabezado por Nemesio o Ceguera Cervantes, alias El Mencho, no solo es el mejor armado, sino el más peligroso del mundo, pues sus miembros están dispuestos a enfrentar incluso a las fuerzas de seguridad del gobierno mexicano. Las autoridades de Estados Unidos señalan a este cártel como una de las principales organizaciones criminales que operan dentro de México y dentro de Estados Unidos. Prueba de este poderío lo hemos visto en esta pantalla. El cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia en por lo menos 23 estados de la República, uno de los cárteles más peligrosos en México, pero también en Estados Unidos y en el mundo entero. El cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia en por lo menos 23 estados de la República, uno de los cárteles más peligrosos en México, pero también en Estados Unidos y en Estados Unidos y en Estados Unidos. El operador de esta unidad se encontraba justamente dentro de la tienda. Vamos a aprender a nivel estado, desde la ciudad de México, todo, todo a Patzingán. Hay que echar arco, ¿qué hacemos? Vamos a explotar, ¿eh? ¿Qué compas, qué queda esta venga? Los 56 que traen. Le llevan, le llevan, le llevan. Quemado y quitado, quemado y quitado, papá. ¿Dónde está en la Uculta? ¿Ya estamos aquí? El cártel Jalisco Nueva Generación está presente en su estado. Encuentra la mejor información de Milenio en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y activa la campanita. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.